Miren, se ven pero que van como a la playa, ¿ya viste? Sí, iba a las casas de esto ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está? Arriba de esa casa Ahí está cogen el hijo de perra Vente aquí Ahí salió, ahí salió Le di, está tocado, está tocado Ahí viene el otro Cuidado que viene el otro Cúbrete perra, cúbrete Eso, hombre, eso es todo Mira, el 4K en ti Mira, el 4K en ti Mira, el 4K en ti Mira, el 3K, ¿verdad? Sí Necesito el rápido ampliado para la Víctor Rápido ampliado, por aquí está la bonita Pero si ojalá no da más No, no es rápido Pero no, no es rápido No, no es rápido No, no es rápido Cuidado de la Víctor, es débil No, no es rápido Aquí está, aquí. Esto rojo está aquí. Aquí está rápido, enfiado, güey, ¿qué quieres? Ahí va el carro, güey. Vamos a seguirlo, corre, corre, corre. No, no mames, vamos, vamos, rápido. Lo voy a arrolar desde acá. No me soltó ni madre, ¿verdad? No, güey. Ahora vamos a seguirlo. A ver si me tiene más, ahorita. No mames, güey. Ya sabemos por dónde pasa siempre, güey. Siempre pasa por acá. Alguien está dando también. Falta que le tengo todo ese puto que siempre le dio. Lo dejamos ir ya, ¿por qué? Sí, o podemos ir a donde sale. Ahí va el pinche avión, a ver si no nos ve. Ya nos ve, ya nos ve, ya nos ve, ya nos ve, esa madre. No pasa nada, güey, está en un dirigente. Está en un dirigente, está en un dirigente. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. La verdad es que no hay agua, güey. No hay agua, güey. Acá hay un puto de agua, ya ves. A veces están en un nivel de lagos. Gracias. ¡Vamos a ver la boca! ¿Cá le tenemos estas mamadas o qué, güey? Ajá, sí. La otra está cerrando, mira. La otra cerrada, ya que va a salir de aquel. Pero yo pienso que tiene un llano de albiar, güey. Y supongo que hay varios aquí esperando que salgan. Vamos a entrar, güey, a una casa que nos podemos visitar. Mira, el 6 ahí. Lo tengo. Mira, ahí vienen unos. Voy a disparar, güey. El 285. Se bajó. Aguanta. Sí, se metió al almacén. Se metió al almacén. ¿Le llegamos o qué pedo? No, aguántate aquí, güey. Aquí estamos súper bien. Mira, veo ahorita que... Ahí, ya, güey. A ver si no se va a hacer los ojos. Voy. El camión, el camión. Así me lo va a dar. Ahí va. Para la izquierda. Ya tiró algo. Parale. Mi madre. Sí, sí tiró algo. Es caja de munición, güey. No es equipo completo. Ahí está un güey en la puerta. En el almacén que te dije. Cúbrete, no mames. Dijo que tú te lo cerró. No, aquí está el reptil ampliado. Sí, cierto. Un güey te está apuntando. ¿Dónde está? Te salvé la vida, cabrón. ¿Dónde está, güey? En el puente, en el colgante, le di uno en la mira cabezota, pero no lo noqueé. De allá de este puente, güey, el verde. Mártame. ¿Ya lo viste? Hasta menos arriba estaba un güey. Ahí va, ahí va. Monta el tiro por el que va a salir ahorita. Ahí va, ahí va uno. Ya vi por el puente uno. Ya va corriendo para la zona. Vente, güey, ven. Al revés, ¿no? Va corriendo para acá. Voy por toda la cosquita esa. Vente ahí, vente ahí, porque ahorita nos van a ver otros lados. Vente ahí. Güey, pero la zona ya es fase 3. Vente, 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 vente. Que si me estoy jugando, güey. Ya los vi. Aguanta. No te va a revivir a su compañero. Dejarlos, güey, no mames. No, la verga, ya los maté. Ay, hijo de puta. Jajaja. De un solo disparo, es buena. Pues la pongo el mismo solo, güey. No crees que la pongo en ráfaga. No, en ráfaga. Este que no encontré. Echó un carro, güey. Ahí va el camión, güey. Ahí va el camión, güey. Ahí va el camión. Ay, me quiere atropellar. Me pide un chingo de munición, güey. Corre, güey. Corre, vida. Ay, papá. Me chile del trit, güey. Vendés. No, güey. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Con esa mierda Aquí hay una moto, nos vamos en la moto, está lejos No, vente, vente, rápido ya Si, 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 agarra la moto, agarra la moto, agarra la moto Es que ustedes de la chingadera que no corre, wey No hay pedo, nomás quieren que nos acerque Dispara, wey, eh Ya puede subir la montaña, no se le sumaron Dale, cortale aquí, cortale aquí, eso Ahí están, mira, le están dando al camión, le están dando al camión Aquí, espérate, ya, aquí, 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 les vamos a dar Se suelto cosas del camión Ahí están, míralos, ahí están El ghillie, el ghillie, si no es el ghillie ya nos vio, wey Está apuntando el ghillie, wey, quítate de ahí Si, ya vi, ya vi, ya vi Métete a zona, güey, esos güeyes tienen que venir Mira, porque de ahí hay otros Sí, vete, vete Viene por la izquierda el ghillie ¿Dónde viene? Por la izquierda Mira, donde está el ghillie Allá está abajo Aguanta vara, que no te vean, güey, mejor que no te vean Tiene que subir, tiene que subir Míralo, ahí viene a la izquierda Ahí va, míralo Eso Vamos, sube, sube, sube Sube el volumen, al huevo Su cuate, su cuate Sigue vivo, su cuate No, no va a valer, venga ese puto, güey Va a tener que rodear un chingo, güey El puente de aquel lado, vio a este lado Fíjate, se viene a matar a la zona, güey Vamos a acercarnos 23 segundos Vamos, acércate, acércate, acércate A la zona, pendejo, a la zona Aquí viene, cae ¿Ah, sí viene? Aquí está Ya lo maté Ah, no, mames, ¿a poco sobrevivió la zona? Ya, muévete, güey, muévete, muévete, muévete Esto vale, compa No, mames, según yo le agarré el jimmy, valió verga Y me traigo Aquí, esta roca, aquí, llego No, mames, según yo le agarré el jimmy, valió verga Aquí, esta roca, aquí, llego Ah, mierda, mierda Uno bajado y el otro me bajó Ah, no mames, güey No, pero si sí le di a ese güey No, no, mierda, güey Puta madre Si le di a los dos hijos de su puta madre, güey A ver, aguante, déjame ver si sobreviven los hijos de puta, güey Venían detrás, ¿eh, güey? Híjole de su puta madre Vámonos, mijo Como duele de acá ¿Cómo duele de acá? 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 Ahí, Calamardo. Bueno, si, yo pensando en tu amor, en que podemos ir a un gran saludo para ti. Chale, estuvo bien, perro mese, pero boludo, verga. Gracias. Gracias.